Y en nuestra agenda de actividades culturales para los próximos días les recomendamos el séptimo festival de música antigua y barroco iberoamericano. Se realiza en San Ignacio de Loyola, en la calle Bolívar 225, en la Manzana de las Luces. El martes 20 de noviembre a las 20 horas se presenta la Orquesta de Cuerda Santa Ana de Velasco, de Chiquitaña, de Bolivia. Y el martes 27 de noviembre, en el mismo horario, el ensamble Cuyos Aires de la región de Cuyo. Al término de todos los conciertos, ustedes podrán visitar la Muestra de Arte Jesuítico Misionero. Las entradas al festival se podrán adquirir el mismo día del concierto, teniendo la posibilidad de elegir entre un bono contribución equivalente a una ubicación general 50 pesos o una ubicación preferencial 100 pesos. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana, eh. Chau, chau. Chau.